Los gallos a cantar, no a pelear. Esta es la iniciativa de la senadora Esmeralda Hernández, quien radicó un proyecto de ley en el que busca prohibir las peleas de gallos en Colombia, así proteger a estos seres sintientes del maltrato durante las peleas en esta práctica. Acabamos de radicar el proyecto número 123 de 2022 para prohibir definitivamente las riñas de gallos en Colombia. Esta es una práctica que se lleva a cabo en los municipios del país, en una buena parte de la población del país que atenta contra los derechos de los animales, que es violenta, los gallos los mutilan, los torturan, los laceran, hay gallos que terminan sin ojos, que los llevan a un duelo a muerte. Esta radicación se llevó a cabo en la Secretaría General de Senado, donde se reunieron varios representantes a la Cámara, alcaldes locales y líderes ambientalistas que apoyaron el proyecto de ley de la senadora Hernández. Algunos ciudadanos compartieron sus opiniones sobre el proyecto. Yo creo que en un país como Colombia hay que avanzar en la defensa de los seres sintientes y más como de los animales. Hay que ir caminando en esa dirección, en contra de las corridas de toros, de las peleas de gallos, de las peleas de perros. Yo estoy de acuerdo con el proyecto de ley porque la verdad me parece innecesaria las peleas de gallos, entonces me parece súper chévere el proyecto de ley. El Congreso del Cambio sigue comprometido con darle voz a los que no tienen voz. ¡Gaño, sí, ya els no! ¡Gaño, sí, ya els no! ¡Gaño, no! ¡Gaño, sí, ya els no! ¡Gracias!